Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó era hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnarras delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, hasta aquí de momento nuestra historia, porque ya sabéis que poquito a poco vamos entrándonos en este mundo amplio del paganismo, del imperio romano, de la influencia y culturas griegas. Hemos visto como el Evangelio alcanzó a Antioquía, hemos visto también a Iconio y algunas dificultades allí, y a empuje de las dificultades que había en Iconio, pues han pasado a Listra. Listra no es una ciudad muy importante en aquella época. Lo que pasa es que va a aparecer en algunos lugares de nuestro Nuevo Testamento. Listra va a ser un nombre que luego va a ser conocido. Así que es importante que nos podamos fijar en lo que está aconteciendo en aquella pequeña ciudad, en el interior. Quizá habían ido allí los apóstoles Pablo y Bernabé para refugiarse, pero claro, no pueden evitar continuar con su tarea y con su servicio en la ciudad para el Señor. Bien, pongamos nuestra atención en el texto que tenéis delante de vosotros, y lo que está ocurriendo o va a ocurrir en Listra. ¿Qué necesita Listra? ¿Qué necesita una ciudad como aquella? Han tenido que salir de Iconio porque han tenido problemas, los judíos se han opuesto fiera fuertemente al Evangelio, y ahora entran en Listra. ¿Qué es lo que una ciudad como esa puede esperar? ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué es lo que piensan Pablo y Bernabé que es esencial e importante para aquella ciudad? ¿Y si supongamos, suponer vosotros que Listra, por ejemplo, es una ciudad parecida a Ciudad Real, y que por algunas circunstancias se viene y se acerca el Evangelio a nuestra ciudad, ¿qué es lo que esperaríamos? ¿Qué nos gustaría ver? Si nos gustaba algo importante y sublime, especial, ¿qué esperaríamos? En unos versículos anteriores al pasaje que hemos leído, se nos dice cómo el Señor iba a dar testimonio con milagros y prodigios, iba a apoyar el trabajo de Pablo y Bernabé con señales. Y cuando nos encontramos en Listra, podemos ver esta señal específica. No es la primera vez que se va a sanar a un cojo, ya lo había hecho Pedro, y otros milagros en otros lugares también portentosos, importantes. Hay aquí Listra, una ciudad pagana, en la que quizás no había un plan preparado para presentar el Evangelio, pero que por circunstancias distintas han tenido que ir al interior, el grupo de discípulos, y allí presentar el Evangelio y hacer esta sanación. La sanación de un cojo. ¿Es esto lo que nosotros podríamos esperar y desear? ¿Es esta la primera intención de Pablo y de Bernabé? Bueno, ya hemos recibido la señal de que Dios va a estar con nosotros con milagros, vamos a ir a Listra y vamos a empezar a hacer milagros. Sería interesante. Podríamos pensar, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una campaña de sanación. Seguramente si pudiera ver todo este tipo de señales en una ciudad como Ciudad Real, habrá algún cambio. Podamos preparar el terreno para la extensión del Evangelio. Viendo que es una ciudad pagana y entregada a la idolatría, con algunos judíos, si es cierto, pero pensamos quizás que lo más adecuado es hacer campañas de sanación o de respuestas de oraciones. Yo creo que la mayoría de nosotros, y no todos en este lugar, creemos en el poder de la oración. Bien, ¿cómo no poder conquistar la ciudad de Ciudad Real haciendo una campaña de oración? Nos pondríamos en las plazas principales y pudiéramos decir a la gente, venid, porque nosotros tenemos una comunión íntima y especial directa con Dios, vamos a orar y todos los que tengáis problemas, venid que nosotros los vamos a presentar delante de Dios en oración. Creemos que Dios puede hacer milagros y que los hace también en el presente. Por tanto, podríamos decir, vamos a escoger hombres santos en medio de nosotros y mujeres para que vayan y pongan las manos sobre las personas de esta ciudad y puedan encontrar trabajo y solucionar sus problemas familiares y que desaparezcan las crisis. ¿Es esto lo que estaba necesitando Listra? ¿Es esto lo que necesita Ciudad Real, lo que necesita nuestra época? Y me podríais decir, hombre, esto es lo que está ocurriendo. Si nosotros fijamos nuestros ojos en este pasaje, nos dice que Pablo fue a aquel lugar y había allí un cojo y el cojo fue sanado. Y aquello creó un revuelo donde las multitudes empezaron a hacer cosas ante aquella sorpresa de milagro. Tanto es así que dijeron, estos dos hombres tienen que ser dioses. Pero si nos fijamos con más detalle, vamos a descubrir cosas que es importante. Fueron importantes para aclararlas en el libro de Hechos escrito por Lucas y serán interesantes, importantes para nosotros y nuestra estrategia como iglesia en una ciudad como Ciudad Real, en un país como es el nuestro en España. Versículo que tenemos aquí, delante de nosotros, y que no hemos leído, pero que es importante. Versículos 6 y 7, habiéndolo sabido, que los estaban buscando para matarles, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y de allí predicaban el Evangelio. Anteriormente ha dicho que el Señor, nuestro Dios, iba a hacer señales y prodigios a través de ellos para sostener la palabra. Y no fueron a Listra para hacer milagros, aunque los hicieron. No fueron a aquella ciudad para mostrar el poder sanador de los cuerpos que Dios lo tiene y que lo hizo. Lo que nos quiere dejar muy claro Lucas, es que fueron a Listra y lo que hicieron fue predicar el Evangelio. Y por tanto, tenemos que ver y entender todos los acontecimientos que ocurrieron en Listra, como aquel milagro del cojo de nacimiento, como otros que podamos ver en otras partes de las Escrituras, como un apoyo a la predicación del Evangelio. Nunca, nunca, tiene que darse en nuestro contexto, que nuestra motivación principal, nuestra meta central, sea sanar o mostrar cómo Dios responde a nuestras oraciones, que lo hace. La tarea de la Iglesia siempre será ir a todos los lugares a predicar el Evangelio. Y lo demás vendrá para apoyar ese ministerio. La ciudad de Listra no necesitaba principalmente que los cojos andaran. Lo que la ciudad de Listra necesitaba, según nos está diciendo Lucas en su carta, según el trabajo de Pablo y Bernabéz, es que conocieran el Evangelio. Y si no tenemos esto central en nuestra mente para Ciudad Real, perderemos la estrategia adecuada según las Escrituras. ¿Cómo ocurre el milagro? Dice que fueron allí y predicaban el Evangelio. Y había un hombre, cojo de nacimiento, suponemos que, como en todas circunstancias, los cojos no tenían seguridad social y no tenían apoyo de ningún tipo, la vida de un hombre inválido, con aquellas situaciones, aquellas limitaciones físicas, eran ponerlos en los lugares claves de la ciudad para que mendigaran. Entonces, irían los familiares o amigos y colocarían aquel cojo, lo pondrían en un lugar céntrico, quizá en el mercado, quizá cerca de algún templo pagano, aquí podemos ver cómo se nombran a los dioses paganos, y allí estarían mendigando. Y allí predicaban el Evangelio Pablo y Bernabéz. Y aquel hombre dice que estaba escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Esto es importante y es crucial. No está dándose el interés de que aquel hombre estaba buscando sanación. Tienes un problema. Tienes necesidades materiales, necesidades físicas, tienes algún familiar, cosas que tienes que traer delante del Señor. Y quizá has oído acerca de los evangélicos y de los cristianos y de la Biblia, de nuestro Dios poderoso, de un Cristo misericordioso, del que puede hacer milagros. Y tu primera intención y deseo es, necesitamos esto. Pero no es lo que nos está describiendo, que aquel cojo está buscando sanación, sino que estaba escuchando. El Evangelio que Pablo predicaba. De tal manera que, no sabemos cómo, estaría mostrando un interés. Entonces, algunas veces yo lo puedo ver desde aquí y me gustaría verlo más. Cuando alguien está descubriendo algo nuevo y la sorpresa del Evangelio se queda exhorto. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Es esto verdad? ¿Lo que está diciendo acerca del pecado y de la salvación? Y uno abre los ojos y se queda exhorto. Tal es así que Pablo lo ve. Dice que vio aquel hombre, como estaba escuchando, y vio que tenía fe para ser sanado. Hay un peligro. Y es que quizá enseguida podemos pensar que para ser sanado es necesario tener fe. Este es un conflicto que constantemente tenemos que afrontar los cristianos. Personas que van por ahí haciendo milagros y sanaciones y cuando alguien no es sanado, dice que no tiene fe. Porque fijaros aquí, este hombre fue sanado porque parece ser tenía fe para ser sanado. Por tanto, los que no sois sanados es porque no tenéis fe. Pero esto no es cierto. Es verdad que ocurre. Es verdad que hay hombres y mujeres que vienen ante una situación y esperan ante el poder milagroso de Dios y Dios obra. Pero también es cierto que el Señor obra aunque no haya fe y que sana a muchos aun cuando no sean creyentes y que en una ocasión o en más de una ocasión alimentó milagrosamente a más de 5.000 personas y que seguramente muchos de aquella multitud después dijeron crucifícale. Por tanto, el Señor hace milagros aunque no haya fe. Pero también es cierto, como nos dice la Escritura, que muchas veces la sanación del cuerpo va acompañada con la sanación del alma o que la sanación del alma va acompañada con la sanación del cuerpo. El Señor Jesús en sus milagros lo muestra muchas veces que el Señor sanó y sanó con el cuerpo y sanó con el alma. Y aquí está ocurriendo este dilema. Un hombre, un hombre pagano sentado en el mercado o en la puerta de un templo que escucha un mensaje nuevo de esperanza y de salvación y que está exhorto no porque va a recibir unas cuantas monedas que le ayuden a seguir adelante, no porque le han prometido que pueda ser sanado de sus pies, sino que aquel mensaje capta su corazón. y entonces Pablo, para manifestar el poder y apoyar aquel mensaje de salvación, le dice al cojo levántate y anda. A un cojo de nacimiento. Un cojo que, en alguna ocasión lo hemos dicho, no es un cojo por un accidente cuando tenía 15 o 30 años. Era de nacimiento y no sabía lo que era andar y ni siquiera sabía, además, lo que era saltar. El milagro que hace Pablo, como hizo el Señor Jesús en algunas ocasiones, no solamente que curó sus piernas magulladas, sino que, además, les enseñó al mismo instante a andar y a saltar. Es el fruto. Es la obra. Es el poder del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús hace las cosas, tanto en Listra como aquí, en nuestra vida, las hace bien y las hace por completo. El Señor nunca hace las cosas a medias. Y ¿sabéis qué? Para todos, para todos vosotros, ¿sabéis qué? El Señor tiene un inmenso interés en tu cuerpo. Tiene una preocupación por tus necesidades. Estés donde estés, tu sufrimiento llega a Dios. Tienes un clamor, tienes una necesidad. Tu vida es de mendicidad constante. Quizás el trabajo, los problemas familiares, no puedes solucionar las crisis que estás afrontando. No pienses que tenemos un Dios creador lejano, que no se interesa. No, tenemos un Dios muy cercano a nosotros y que tiene mucho interés en lo que estás sufriendo y en lo que estás experimentando. Tráelo delante del Señor, porque el Señor escucha. Pero ¿sabéis qué también? Su mayor interés es por tu alma. No movió a Pablo a Bernabé, no movió a la iglesia de Antioquía, no movió a la iglesia de Jerusalén, no ha movido todo un convenio para predicar sanación. Que lo hace. Él ha movido iglesias y hombres y mujeres y ha enviado apóstoles, misioneros, profetas, por todos los lugares para que puedas saber que hay perdón para tus pecados y puedas ser sanos de tu condición espiritual. Nuestro Dios es un Dios completo que sana la mente y sana el cuerpo, pero también sana el alma. Y eso es lo que tú necesitas principalmente en esta mañana. Por tanto, ¿en qué te fijas cuando lees esta historia? Regocíjate de que un cojo pudo caminar. ¿Qué buscas? Seguramente puedes buscar un milagro como aquel para tu vida. ¿Qué necesitas? Una señal de parte de Dios de que estás en su presencia. Todo eso es bueno. Pero déjame que vaya, que te lleve un poco más lejos. Fíjate no en el milagro en sí, sino la palabra predicada y la sanación o salvación de pecadores. ¿Qué buscas? No que estés bien físicamente o mentalmente, sino que puedas estar en paz con Dios a pesar de tu pecado. ¿Qué es lo que necesitas? No solamente necesitas un trabajo, salud para tu gente, tranquilidad en tu hogar. Estas cosas sí, son verdad, las necesitas. Pero sobre todo necesitas el perdón de tus pecados. Y Pablo fue a Listra con Bernabé a predicar el perdón de pecados. Pero fijaros aquí, en segundo lugar, el poder que tiene la tradición o la superstición o la incredulidad, que están todos muy relacionados. Claro, llegan a Listra, que es una ciudad pagana y tendrían allí sus templos diferentes y de pronto hay un milagro tan portentoso ¿qué es lo que primero se le ocurre? Estos hombres son dioses. Nos dicen las narraciones que en aquella tierra de Listra, de Licaonia, había una historia que se contaba de que un día vinieron unos dioses que se hicieron hombres y fueron a una ciudad a pedir refugio, nadie les dio refugio y solamente uno les dio refugio y entonces los dioses premiaron a aquel y castigaron a los demás que no habían dado refugio. Es una leyenda de dioses que se hicieron hombres. Es normal que cuando Pablo y Bernabé hacen lo que estaban haciendo que la gente dijera aquí tenemos a nuestros dioses que se han hecho hombres. Y claro, como te estaban hablando en otro idioma, quizás Pablo y Bernabé hablaban en griego o en hebreo, pues ese lenguaje licaónico pues no lo podían llegar a entender muy bien. Y enseguida traen guirnaldas y traen toros para sacrificios y fiestas. Es como una especie de procesión de Semana Santa. Y allí están aquellos dos hombres que le quieren hacer regalos porque pueden pensar no queremos que nos ocurra lo que en aquella leyenda y que venga y nos castigue. No, aquí tenemos a los dioses hechos hombres, los vamos a recibir y les vamos a adornar con nuestros regalos y nuestras alabanzas. ¿Os parece esto extraño? ¿Pasado de la historia? ¿Algo antiguo? No os engañéis. Nuestra ciudad de Ciudad Real, la listra de hoy, también tiene sus dioses y tiene sus supersticiones. Y también nos gusta adaptar las cosas. Fijaros bien, podéis ir donde queráis y hablar de cómo el Señor responde a nuestras oraciones y cómo hace milagros. Y la sociedad que nos escuche va a hacer relativo todo eso y lo va a aplicar a sus propias circunstancias. Claro que hay cosas extrañas que no podemos explicar porque la mente es amplia y profunda y aún solamente conocemos un 10% de sus capacidades. es la idolatría del humanismo. O empiezan a hablar de la psicología y la manera que tenemos nosotros de interpretar los hechos que ocurren a nuestro alrededor, el relativismo, todo tiene su punto de vista que tenemos que mirar. No se puede negar el poder de Dios en medio de nosotros. Y podemos encontrar hombres que han sido arruinados en su vida y que el Señor ha restaurado. Familias que estaban rotas y que el Señor ha levantado otra vez. Hemos visto milagros en nuestras respuestas o en nuestras peticiones a las oraciones de gente enferma. Cosas que parecían que no iban a encontrar solución y el Señor ha actuado. No es el poder de los médicos. No son las circunstancias de la historia. No son las habilidades de los hombres. Es el poder de Dios para hacer milagros. Pero es la capacidad que tiene la sociedad para aplicarlo a sus propias vidas. Han cambiado los ídolos. Es verdad. Nosotros ya no tenemos a un tal Júpiter o un tal Hermas que era el nombre quizá. No tenemos unos dioses griegos o latinos en medio de nosotros. Pero nuestra sociedad tiene sus propios dioses y lo pueden aplicar a sus propias maneras. Buscar su explicación lógica. Pero hay muchas cosas que no tienen una explicación lógica sino una explicación divina. ¿Qué es lo que hace Bernabé y Pablo ante aquellas circunstancias? En un principio suponemos que no lo entendían. Empezaron a levantar los voces ante aquel milagro la gente empezó a acercarse a aquel rincón de la ciudad a aquel mercado y empezaron a avisar a los sacerdotes y quizá Pablo y Bernabé que no tendrían su intérprete están diciendo ¿qué está ocurriendo? Está en un alboroto ¿qué nos quieren? Nos quieren reconocer. El evangelio va a alcanzar a toda aquella multitud hasta que Pablo se entera que no que lo que quieren hacerle es hacer los dioses reconocerlos como dioses entonces un rechazo total de parte de Pablo y de Bernabé que se rasgan las ropas y empujan a la multitud y en medio de ellos le están diciendo ¿pero qué estáis haciendo? ¿sabéis qué? Hay siempre un rechazo para los creyentes de querer ser algo tenemos la tentación de decir bueno yo presento el evangelio y porque hay un beneficio se ayudan a los pobres hay respuesta a nuestras oraciones etcétera que nos puedan reconocer y nos puedan alabar es la oportunidad fijaros bien si a mí o a ti nos consideraran dioses en medio de la ciudad un San Francisco un San Juan una Santa María en medio de la ciudad y que la gente viniera en peregrinación a nosotros y nosotros pensamos tendríamos la tentación de llevar el evangelio ante toda la gente que se inclinara ante nosotros en adoración o en reconocimiento social pero no es esta la actitud que tiene Pablo de reconocimiento en el momento que descubre que lo que están considerándole a ella es como Júpiter esto que está ocurriendo que estáis haciendo esto es una barbaridad y enseguida en el versículo 15 nos dice intentan corregir aquella multitud que no, que no que nosotros no venimos en el nombre de vuestros dioses que no estamos representando a vuestro templo que nuestro Dios no es un Dios múltiple extendido por diferentes lugares con diferentes rostros nuestro Dios es el Dios de las Escrituras es distinto y lo que hacen no es nada de relativismo y de relación mira este es un mensaje muy poco popular hoy en día ante aquella multitud hambrienta de cosas nuevas Pablo le dice os podéis imaginar la escena toda aquella multitud rodeándolos intentando escuchar y ver milagros poderes señales y Pablo lo que dice dejaros de todas estas vanidades vacías lo que estáis haciendo esto es un absurdo y una vanidad no hay nada de contemplaciones de misericordia de paciencia de hacerles entender de algo relativo vamos a intentar conjugar un poco este paganismo con el cristianismo para hacerlo aceptable y hermoso no, no, no Pablo se rasga la ropa y está diciendo pero que estáis haciendo esto es una barbaridad vanidad de vanidades esto es un vacío esto es idolatría estos son otros dioses dejaros de ellas apartaros de todo esto y convertiros al Dios verdadero y al Dios creador he escuchado muchas veces a lo largo de estos 30 años Luis no seas tan drástico no compares la ciudad en la que pudiera estar en ese momento con Sodoma y con Gomorra no hables tan duramente del pecado intenta adaptar el lenguaje y en el contexto en el que vivimos intenta acercarlo simpatizar con las situaciones pero esto no lo encuentro yo en las escrituras este no es el mensaje y el testimonio de Lucas de Pablo de Bernabé de la iglesia de Antioquía ante la posibilidad de que confundáis a mi Cristo ante la posibilidad de que confundáis el mensaje de la fuente de esta gracia apartaros de todo eso esto es vanidad no es que haya otros dioses y que tenéis que coger entre ellos no es que todos los demás es vano y es idolatría solamente hay un Dios y nos ha enviado a predicar el Evangelio y por tanto lo que a ti te resta lo mismo que la iglesia de Listra a ti ahora en esta mañana y a partir de este mismo instante lo que a ti te resta lo que tú tienes que hacer lo que va a ser tu primer deber espiritual los primeros pasos que tienes que dar ante esta situación que se te plantea ante esta decisión que tienes que tomar que es importante lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados convertirte dice aquí al Dios creador al Dios verdadero hay otra cosa curiosa en esta en esta narración claro Pablo si fijaros bien no está presentando el mensaje desde una perspectiva judía antes lo había hecho yendo a las escrituras del antiguo testamento y diciendo mira este es el Cristo y tal aquí no aquí Pablo va al Dios creador todo esto que me estás hablando de Júpiter Mercurio de estos esto es falso esto es vanidad esto es un absurdo estáis perdiendo el tiempo sois unos incrédulos apartaros de todas estas cosas y convertíos al único Dios verdadero creador y esto es interesante porque hoy en día tenemos que enfatizar este mensaje nuestro Dios de las escrituras es el Dios creador no es el Dios de la evolución no es el Dios que se inventa la sociedad no es un Dios adaptado hecho mínimo para que encaje en ciertas teorías científicas dice Pablo lo que tenéis que hacer es venir ante el Dios que ha hecho todas las cosas y no os queda otra solución y nosotros tenemos que llegar y decir predicamos a Cristo este es el mensaje central y predicamos que en Cristo hay perdón de pecados para aquellos de vosotros que os arrepintáis de vuestros pecados y pongáis vuestra confianza en él este es el mensaje pero quiero que sepáis que este Cristo y este Dios que anunciamos es el Dios creador el que ha hecho todas las cosas de la nada quizás no podamos ir a otras ideas religiosas como pueden ser el judaísmo la escritura quizás tú no vengas de un contexto cristiano católico o evangélico y no tengas mucho conocimiento de lo que dice Génesis 1 2 3 etc pero si sabes si has oído de que este mundo viene de algo o un medio de algo y nosotros anunciamos que el Dios que ha hecho todas las cosas es el mismo que ha traído un mensaje de esperanza para hombres y mujeres y no lo podemos separar antes nuestro Dios había dejado a las multitudes en silencio no sin gracia hay una gracia común que nos dice Pablo en este pequeño mensaje ante el alboroto que se ha desatado es verdad que antes no sabíais vosotros de estas cosas que ha habido generaciones y que ha habido naciones enteras que no han oído de este mensaje Dios las había ignorado en el pasado aun cuando en tu corazón veías como el Señor el Dios creaba traía la lluvia grandes bendiciones incluso el gozo que has tenido el disfrute de estas cosas venía de Dios y estaba en tu corazón pero ahora en este día Dios ha querido que sepas que lo más importante es la esperanza de perdón de tus pecados no me importa de donde vengas no me importa tu contexto no me importa el estado espiritual las necesidades que puedas tener quizá no tienes ni idea de lo que es el cristianismo quizá has sido cristiano en apariencia en el pasado no me importa lo que si te quiero anunciar en esta mañana es que ahora puedes ver lo que Dios es capaz de hacer el Dios de la historia y el Dios de la creación y ante ese Dios que se manifiesta ese Dios que ha obrado en tu vida hasta este mismo instante te ha traído a una encrucijada y a una decisión crucial mira tu mayor necesidad el estado de tu situación no busques en tu religión no busques en tus placeres no busques en tus orígenes busca en el Dios de las escrituras en el Dios de Pablo y de Bernabé busca en el Señor Jesucristo escucha este mensaje lo que necesitas ahora gente de Listra gente que está en Ciudad Real lo que necesitas ahora es convertirte desde todas estas vanidades en las que has caminado a lo largo de tu vida y venir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo no te queda otra opción lo demás o es vanidad o es idolatría no puedes compaginar tu vida ajena e indiferente a las cosas de Dios y unirla a un evangelio de perdón de pecados en el Señor Jesucristo o sigues detrás de los nuevos Júpiter y Mercurios y Dioses falsos que nuestra sociedad quiere imponernos o te rindes ante el poder manifiesto de nuestro Dios en sanar a los enfermos y en dar el evangelio a los perdidos en toda esta historia en todos estos acontecimientos Pablo manifiesta toda la gloria es de Dios quienes somos nosotros meros hombres lo único que somos somos instrumentos para traerte este mensaje pero terminamos con esto una vez más nos encontramos con una sociedad voluble gente cambiable si algo se describe la ciudad de Listra y nuestra ciudad de Ciudad Real es una ciudad veleta que es movido con cualquier viento que sople sobre ella ahí están diciendo no podemos negar este milagro no podemos no podemos negar que estos hombres han manifestado un inmenso poder los vamos a hacer dioses les vamos a traer sacrificios delante de ellos los vamos a poner en los altares les vamos a reconocer como alguien importante en nuestra religión o en nuestra superstición pero vienen los judíos dichosos judíos que venían de Iconia o que venían de Listra y empiezan a levantar diciendo pues esta gente ha querido levantar alboroto en estas ciudades y ahora vienen aquí y van a trastornar en el mundo van en contra el imperio va a caer conflictos van a aparecer las guerras los culpables del mundo de lo que está pasando en Listra es lo que va a ocurrir y lo tienen nuestros hombres y en un solo instante de querer hacer los dioses cogen a Pablo lo apedrean hasta que pensaban que le habían dado muerte ante la persuasión de los judíos aquella ciudad cambia por completo y viene al instante el haber sido ser apedreados hemos visto a lo largo de la historia lo seguiremos viendo como gente recibe el evangelio alaba alaga lo levanta y al mismo instante lo persigue lo desprecia y se burla desgraciadamente algunos como los que estáis aquí en esta mañana habéis entrado y habéis visto y se habéis asombrado y habéis dicho que grandes son las escrituras y que grande es el Dios de las escrituras y que hermoso es Cristo y cuan gloriosa la obra de Cristo y después vais a salir y ante la persuasión de vuestros amigos inmorales y de vuestros contextos lejos de Dios y de vuestras idolatrías de vuestros dioses vais a dar de espaldas al evangelio y vais a ser capaces de las mayores barbaridades es que es así si el corazón no está lleno de Cristo va a estar lleno de cualquier cosa y si sales de este de este lugar en esta mañana pensando cuan hermoso cuan grandes cosas que cosas nos dicen las escrituras el poder de Dios los milagros sanaciones y Cristo la muerte si sales de todas estas cosas si levantando tu mano y asomándote pero sin tu corazón convertido quizás seas de esos que cogen piedras y apedrean los que llevan el mensaje del evangelio no te queda otra opción dice Pablo conviértete de las vanidades al Dios creador que ha enviado a su hijo Jesucristo para que tú tengas perdón de pecados y alcances la vida eterna tu corazón no puede ser dividido o con Cristo o en contra de él se requiere de ti un corazón totalmente transformado rendido al Señor Jesús si sale de aquí con una fe bíblica con la fe verdadera en el Señor Jesucristo una confianza total en la persona y en la obra del Señor Jesucristo todo lo demás te parecerá pasajero y sin valor todo aquello que quizás le estabas dando un valor que no merecía ahora se va a convertir en total indiferencia y tus ojos cambiarán para ver cosas que antes no habías descubierto ciudadanos de Ciudad Real ciudadanos de Listra ¿dónde vais? ¿qué caminos estáis siguiendo? hay un camino mejor que es el camino de Cristo quiero al Señor que tú y yo estemos en él ahora y siempre amén